Mi nombre es Heidi Lamar y de mí dijeron que fui la mujer más bella del cine, pero no solo hice cine. De la mano del compositor vanguardista George Einzel, diseñé un sistema para impedir que los nazis identificaran los torpedos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Seguí el mecanismo de la pianola para sincronizar cambios entre 88 frecuencias durante el viaje del torpedo, a través de las 88 teclas que tiene un piano. Por eso, realmente, soy la inventora del sistema de comunicaciones denominado actualmente como técnica de transmisión al espectro ensanchado. En él se basan todas las tecnologías inalámbricas que disponemos en la actualidad.